Yo me llamo Floriberta Alicia López-Salmorán, tengo 54 años y estoy en el municipio de Santa María, Yucuiti. Mi mamá se llama Sebastiana Salmorán Carras. Ella tiene 84 años, ella viene de una ranchería de San Andrés, Cabecera Nueva. Ella sembraba maíz, frijol y ya después se vino aquí al municipio de Santa María, Yucuiti y ya empezó a trabajar en la cocina. Ella madrugaba mucho porque antes no había luz y tenía que levantarse de 2 a 3, a 3 de la mañana para que martajara el nistamal en el metate y remolerlo. Pues la cocina es sencilla, se cocina con leña. Es más sabrosa la comida que cocemos con leña, que con la estufa tiene otro sabor. Pues hace su salsita de huevo o su caldito de pollo, un amarillito de pollo o de res. Y es la única que les daba de comer a las gentes, otras personas que llegaban de otro, de la ciudad. Y como ella no le gusta cobrar muy caro las comidas porque es muy compadecida con la gente. Luego dice que a veces hay personas que no traen mucho dinero y ella no les puede cobrar muy caro. Hay personas que quedan muy agradecidas. A veces cuando vuelven al pueblo les traen su regalo a la abuelita. Porque así con ese trabajo que tiene de allí hemos venido manteniéndonos y así hemos salido adelante. A veces no se toman en cuenta el qué hacer que uno hace en la casa. Pero es más trabajo para uno estar en la casa porque que ya lavan la ropa, los trastes, barre uno, a moler, hacer la comida. Y que los hombres nomás es un trabajo que van al campo. Y a uno, las mujeres, es más trabajo para uno. Pero con todo creo que lo hacen nomás rápido. Y no me animé a dejarla sola porque se iba a sentir más triste o se me iba a enfermar. Por eso cuando yo me casé me quedé con ella aquí y sigo viviendo con ella. De la patria me quedé con ella ahí y triunterá una prisona. lado siPro Inn weeks tú tienes acá y sigo viviendo con ella. El Marcreιο puro casi tienen дуже manager. No, ya no, no, no. Un poder es como el favorito. La carta muchas cosas. Te Geschichte. Gracias.